Bienvenidos al diálogo la mañana de hoy aquí a través de BTV, nuestras estaciones de radio 92.5 en la zona central y norte del país y en Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Hasta la fecha la pandemia deja como saldo más de 3 millones de muertes en el mundo y se reportan más de 163 millones de casos positivos. Solo en la última semana el planeta registró más de 21 millones de casos nuevos ante este mortal virus. En la región centroamericana Nicaragua aumentó a 185 el número de fallecidos y al menos 7213 los casos confirmados desde que la enfermedad ingresó al país hace más de un año. Según el informe semanal divulgado por autoridades sanitarias de esta nación. Por otro lado, las autoridades de Guatemala reportan más de 7.880 casos decesos alrededor, es decir, de 7.000 decesos y casos alrededor de 241.500 positivos desde marzo del año pasado. La incidencia acumulada en Guatemala a la fecha es de 1.432 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad 46.8 muertes por cada 100.000 personas. Y la tasa de letalidad asciende a 3.2%. En El Salvador nos va a informar la colega Jennifer Flores. Les resumimos que prácticamente de 71.479 casos muertas confirmadas, 2.195 personas. Y en nuestro país, así les adelantamos a nuestros colegas, porque estamos ya en comunicación vía Zoom con ellos, 228.287 personas contagiadas con COVID y 6.109 personas muertas. Son los datos oficiales aún cuando, tenemos que admitirlo, hay más personas contagiadas sin ninguna duda y personas muertas también. Pero bien, antes de Cadena de Radio y Televisión, que nos han convocado para las 7.15 de la mañana, vamos a saludar a nuestros colegas que están ya en línea con nosotros en este momento. Jennifer Flores, desde San Salvador. Muchísimas gracias y es un gusto tenerla. Igual, estamos también con el colega Jimmy Romero, desde Managua, Nicaragua. Les saludamos y tendremos también a Luis García, desde Guatemala, del grupo de Alba Visión, nuestras cadenas hermanas en la región. Decía Jennifer, buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, acompañándolos en esta mañana, por supuesto, para hablar acerca de esta enfermedad. Ya lo mencionaba, ya daba cifras de diferentes países acá en Centroamérica, en nuestro país, la enfermedad no ha sido la excepción. Ha causado muertes hasta la fecha. Gracias a Dios hay varias personas recuperadas y el tema de la vacunación. El plan de vacunación en nuestro país también es un punto importante del cual debemos hablar. Un gusto saludarles. Igualmente, gracias Jennifer. Jennifer Flores, desde la capital de El Salvador, San Salvador. Y ahora nos reportamos con Jimmy Romero, desde Managua, Nicaragua. Jimmy, buenos días. Buenos días. Así es, como vos lo mencionabas, en Nicaragua existen más de 180 casos de muertes de COVID-19 y más de 7.000 contagios a nivel nacional. Aunque la cifra puede ser mayor, porque organismos internos acá en Nicaragua han duplicado, han ratificado las cifras de contagios y también de fallecidos. Aunque el gobierno de Nicaragua ha tratado de alguna manera de incidir en que las cifras que proyecta, en este caso el Ministerio de Salud, sean menor a las que han registrado organismos que están trabajando a nivel interno en nuestro país. Es para contabilizar los estragos que ha dejado la pandemia del coronavirus, principalmente en personas vulnerables. Aunque también no es la excepción de que jóvenes se han visto afectados con la pandemia del coronavirus desde marzo del año pasado, que empezó a registrarse los primeros casos de contagios. Perfecto. Gracias, Jimmy. Desde Managua, Nicaragua. No sé si tenemos Guatemala. Perfecto. Vamos a conectarnos en unos minutos con Luis García desde Guatemala. Le pregunto a Jennifer y a Jimmy en este momento, ¿cómo están manejando las autoridades gubernamentales este proceso de coronavirus en términos generales y la etapa de vacunación? En la cual hemos entrado a todos los países, originalmente los países súper desarrollados, pero ahora también en los países del tercer mundo como los nuestros, se ha comenzado un proceso de vacunación con la gente de la tercera edad. Hoy, aquí en Honduras, por ejemplo, de 75 a 76 años, se están vacunando en vehículos. Sabemos que en los países de ustedes entendemos que se ha hecho ya con alguna anterioridad. Pero en forma específica, Jennifer y Jimmy, ¿cómo se está manejando este proceso y el control que se tiene de COVID-19, tanto en El Salvador como en Nicaragua? Ok. Buenos días para quienes también se sintonizan esta señal. Contarles que en nuestro país se están realizando varias actividades, por llamarlo así, de prevención. Por supuesto, siempre buscando que ocupen las medidas de bioseguridad, tanto en nuestras casas y en nuestros trabajos. El plan de vacunación en nuestro país continúa. Gracias a Dios, hasta la fecha, los casos de COVID-19 en nuestro territorio han continuado con una tendencia a la baja. Es decir, que por el momento no se ha notado que las cifras cada vez estén en aumento, sino cada vez van disminuyendo tanto las personas contagiadas y, gracias a Dios, también las personas que han perdido la batalla contra esta enfermedad. El plan de vacunación continúa. De hecho, ayer ya por la noche ingresaba a nuestro país un nuevo lote de vacunas, 500 mil vacunas que ingresaron a nuestro territorio en el aeropuerto internacional Monseñor Romero, provenientes de China. Esto es importante mencionarlo porque la mayor cantidad de vacunas que han ingresado a nuestro país últimamente son lotes que han venido desde China. Es importante también decir que gracias a estos lotes, más personas están simando cada vez más, por supuesto, a este plan de vacunación que se está registrando y que se está generando en nuestro país. Ya el presidente Nayib Bukele en varias ocasiones ha escrito los niveles o las personas que pueden optar a este beneficio en nuestro territorio. Hasta el momento, personas mayores de 50 años están recibiendo la vacuna, la primera dosis contra el COVID-19 aquí en el territorio nacional. Ya con anterioridad hemos tenido también que el personal de primera línea, tanto médicos, policías, militares, ya recibieron todas estas dosis, así como también maestros. Es importante decir también que en nuestro territorio ya está la modalidad semipresencial de las clases, es decir, de que ya los alumnos ya están llegando a las aulas a recibir las clases. Y de hecho, por eso fue que se tomó tanto a los maestros, directores de los centros educativos, tanto públicos y privados, para que ingresaran al portal y pudieran ellos ser beneficiados con el plan de vacunación en nuestro país. Algunos planes que se han generado, ya como lo mencionabas, es el tema de habilitar espacios donde las personas pueden llegar con su vehículo. En este caso es el autoservicio, las personas están llegando y se les está aplicando la primera dosis de la vacuna o la segunda dosis en su caso. Ellos no se bajan del vehículo, el personal de salud se acerca, se les toma la temperatura y se toman todas las medidas de bioseguridad y posteriormente entran al periodo de observación, es decir, 15 minutos. Estas mismas medidas se van tomando en todas las unidades de salud de nuestro país y también en el Hospital de El Salvador, donde a diario se están vacunando ya a nivel nacional más de 40 mil personas. De hecho, hemos alcanzado cifras de vacunación desde hasta 50 mil vacunas. Estas cifras las ha confirmado el ministro de Salud de nuestro país, así como también el presidente de la República, Nayib Bukele. Es importante también compartirles rápidamente para dejar hablar a las demás colegas de las cifras de vacunación que llevamos. Ya llevamos más de un millón de personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. De hecho, específicamente es un millón cuatrocientos cincuenta y un mil novecientas treinta y tres personas que gracias a Dios ya tiene la primera dosis o la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro territorio. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer, con un resumen así en síntesis de lo que se está haciendo en El Salvador. Y aprovechamos para reiterar la gratitud, como lo hicimos con el ministro de ese país, como lo hicimos también con el jefe de información y con los compañeros que la semana anterior tuvimos el contacto también aquí desde Honduras por el apoyo que ofrecieron a siete alcaldes con treinta y cuatro mil vacunas de nuestro país que ya se están aplicando en varias zonas de los ediles que fueron a solicitar el apoyo del presidente Bukele. Jimmy Romero, en El Salvador, en Nicaragua, perdón, una situación muy similar se está manejando. No podemos desconocer indiscutiblemente que El Salvador nos ha llevado a la delantera en cuanto al manejo se refiere, pero en las últimas horas los gobiernos de Nicaragua, los gobiernos de Guatemala, nuestro mismo gobierno, y debemos de admitirlo con la firma de, en un total de unos catorce millones de dosis estarían ingresando en los próximos días al país, con lo que se garantiza la vacunación de la mayoría de nuestra población. Tenemos ya a García Luis, Luis García en Guatemala. Hola Luis, ¿qué tal está? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto poderles saludar desde Ciudad de Guatemala. Perfecto, gracias Luis. Ya vamos a entrar. Le decía Jimmy, en una situación muy similar, y les aclaro por favor, si acaso les interrumpimos, es porque fuimos convocados a cadena de radio y televisión, y cuando ya entren ellos, entonces estaríamos entrando también nuestras estaciones de televisión y de radio aquí en el país. Jimmy, le preguntaba sobre la situación en Nicaragua. Bueno, prácticamente la situación en Nicaragua es de dos caras. Hay organismos internos que están promoviendo la prevención para evitar la rápida propagación de COVID-19, porque desde el mes de abril, marzo, fecha en que se dio la Semana Santa, han incrementado las actividades pasivas de parte del gobierno para reactivar al turismo, porque, como sabemos, Nicaragua ha sido uno de los países de la región donde esta industria ha sido la más afectada por los cierres de fronteras y por las restricciones que mantiene aún el gobierno hacia líneas aéreas norteamericanas. Incluso hay alrededor de cuatro, cinco, seis líneas aéreas que todavía no siguen operando en nuestro país por esas medidas que ha tomado el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, a pesar de esas medidas que toman, ellos siguen promoviendo actividades de concentración masiva para reactivar la actividad económica en nuestro país, ya que hemos tenido al menos tres, cuatro años de decrecimiento económico, no solo por la pandemia de coronavirus, sino también por la crisis interna que vivió Nicaragua desde el 2018. Entonces, eso ha sido un factor que, de alguna manera, ha puesto en stand-by a la economía de Nicaragua y el gobierno ha tratado, de alguna manera, de reactivar la economía ante la falta de ingresos de turistas internacionales. Te comento que organismos internacionales han alertado a la ciudadanía que ya se está generando una nueva oleada de casos de COVID-19. Ellos reportan que la cifra tiene en aumento cada semana. También lo ha reconocido el Ministerio de Salud. Más personas contagiadas y se reportan muertos por semana. Aunque ellos siguen promoviendo las actividades masivas, de alguna manera no han decretado medidas de confinamiento desde el inicio de la pandemia. Siempre se ha trabajado de manera regular. Jimmy, con las disculpas del caso, Jimmy, disculpe sinceramente, pero ya estamos convocados en este momento a cadena de radio y televisión. Jimmy Romero desde Nicaragua, Jennifer Flores desde San Salvador. Tendremos luego de la cadena también a Luis García desde Guatemala. Y al coordinador de las brigadas COVID en nuestro país, el doctor Gustavo Riedel. Bueno, luego de esta cadena de radio y televisión, estamos de nuevo con nuestros colegas, amigos del grupo Alba Visión en la región centroamericana. Luis García nos informaba de lo que está sucediendo en Guatemala con esto de la pandemia de COVID-19, que nos tiene prácticamente de rodillas al mundo. Poco a poco se va abriendo la economía en los Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos, y acá en la región centroamericana, a nivel latinoamericano, pues tenemos que hacer un esfuerzo enorme y la gente poner también de nuestra parte. Luis García, la situación en Guatemala, por favor, yo sé que tienen compromisos con los programas locales, tanto en El Salvador, en Nicaragua y ahí mismo en Guatemala. Así que, si nos resume, por favor, la situación en Guatemala, y le agradecemos, por supuesto, el que haya compartido con nosotros estos minutos. Bueno, Luis, que se incorporó un poquito tarde, pero teníamos la cadena que ahí obviamente se había anunciado. Luis, por favor. Claro, gracias por el espacio. Y es que precisamente acá en Guatemala, la situación de la vacunación, la inmunización de las personas, ha sido relativamente lenta. Esto debido a la falta de coordinación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya que han argumentado que hasta enero de este año el Congreso de la República aprobó un préstamo para poder, aprobó los recursos para poder adquirir las vacunas de forma directa con las farmacéuticas. Esto tomando en cuenta que en la actualidad del sistema COVAX, pues ha presentado ciertos inconvenientes para la distribución de las dosis a los diversos países del mundo. En Guatemala, aproximadamente 200 mil, un poco más de 200 mil personas han sido ya vacunadas en una primera dosis. Es un porcentaje muy reducido de personas que han sido ya inoculadas totalmente, principalmente médicos que están en la primera línea de combate al coronavirus. Pero esto pues ha sido una situación que ha generado diversas críticas al Ministerio de Salud Pública por la falta de efectividad y congruencia y resultados en la vacunación. A diario son inaugurados en Guatemala centros de vacunación, pero los trabajadores de salud argumentan que están listos, pero no tienen las dosis para poderlas aplicar. Actualmente, el personal médico ya ha sido vacunado en esta primera fase y pues en estos momentos se ha tomado en cuenta a las personas mayores. Adultos, se inició con los adultos mayores de 70 años. Ahora se está en una fase donde se está vacunando a personas de 65 a 69 años de edad. Para el efecto, estas personas se deben registrar en un portal que habilitó el Ministerio de Salud Pública y posteriormente reciben un mensaje de texto en su celular y donde se les indica a dónde deben pasar a recibir la primera dosis. El presidente de la República ayer en una supervisión que hacía en el occidente del país daba a conocer que está por iniciar ya una fase donde también personas mayores de 60 años podrán recibir esta vacuna. Pero acá hay un dato muy importante, amigos, en Honduras, que es que en Guatemala se han incrementado en un 40% los vuelos hacia los Estados Unidos. Esto es con el fin que las personas que consideren que tienen riesgo al poder contraer esta enfermedad pues prefieren hacer la inversión, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, viajar a Estados Unidos y recibir la vacuna de una sola dosis. La demanda ha sido principalmente con la vacuna de Johnson & Johnson con la cual pues ellos regresan días después al país ya vacunados. Asimismo, las personas que ya han recibido su dosis completa de vacunas también están viajando ya de una forma más libre hacia los Estados Unidos. Esto en medio de los señalamientos que la sociedad ha hecho al Ministerio de Salud Pública por lo que se ha determinado como ineficiencia que se ha tenido en el manejo de la pandemia. Inicialmente recordemos que Guatemala había sido uno de los países de la región que era aplaudido por la manera en que había adoptado algunas estrategias para poder contener la ola de contagios. Sin embargo, en estos momentos, después de la Semana Santa, el receso de Semana Santa, muchas personas salieron a los diversos centros recreacionales de nuestro país y es ahí donde derivó de una fuerte escalada en el número de contagios. Actualmente, el número de casos que se logran detectar a diario supera los mil, entre mil a mil quinientos casos por día. Esto tomando en cuenta también que existe un subregistro de muchas personas que presentan los síntomas pero continúan con su vida normal y esto, pues, según expertos, ha dado lugar a que estas personas sigan transmitiendo el virus entre los guatemaltecos. Perfecto. Gracias, Luis. Y mire, nos parece importante, unos doscientos mil guatemaltecos han sido vacunados con la dosis en este momento. Se está trabajando personas de setenta y cinco, setenta y nueve años. Casi similar la situación en toda la región centroamericana y en el mundo en cuanto al proceso de vacunación que se comienza con los trabajadores en el área de la salud, los que están en primera fila, luego con las personas de mayor edad y aquellos que presentan enfermedades como la diabetes, la hipertensión y similares. Que están viajando a Estados Unidos, igual ocurre, Luis, aquí en Honduras. Muchos, muchos hondureños han viajado y nos incluimos a los Estados Unidos a aplicarnos la vacuna porque las dificultades que se tenían, por supuesto, acá en el país. Pero son acciones que se emprenden, algunos haciendo un esfuerzo enorme, sin ninguna duda, otros, los de recursos económicos bastante limitados, pues, no tienen ningún problema porque en Estados Unidos se aplica la vacuna como cualquier cosa y sin pedir ningún tipo de requisito, sinceramente. Y esa es la realidad que se vive, pero nadie puede obviar o desconocer que es un país realmente de primer mundo. Estamos con Jennifer Flores en San Salvador. En este momento, este proceso de vacunación, decía El Salvador, y una vez más, hay que admitirlo, en la región centroamericana es el país, junto a Costa Rica, que nos llevan mil años luz en la región, aun cuando estamos intentando ponernos a tono el resto de los países de la región centroamericana. En este instante, ¿cuál es el proceso de vacunación que se está trabajando a nivel de gobierno y en qué etapa, podemos decir, se mantiene Jennifer en este instante ahí en El Salvador? Pues, gracias a Dios, nosotros, ya tú lo mencionabas, todos los salvadoreños están bastante optimistas en que van a recibir la vacuna del COVID-19 en nuestro territorio. Gracias a Dios, como te digo, hemos tenido las posibilidades, tanto de varios lotes que ha ingresado a nuestro país, donados y otros que el gobierno nos ha adquirido. Y les comentaba, les adelantaba también, de que ayer llegó al país un nuevo lote contra el COVID-19 proveniente de China. En nuestro caso, ¿cómo vamos avanzando? Hasta la fecha, personas mayores de 50 años están recibiendo la primera dosis del COVID-19 en nuestro territorio nacional. Se está a la espera, por supuesto, de que personas menores de 40 años, básicamente las fases en nuestro país rondan los 10 años. En este caso, ya estamos esperando que lleguen y que permitan el ingreso de personas mayores de 40 años. El ministro de Salud de nuestro país decía el por qué no se ha avanzado en nuestra fase, sino que no somos un tanto, por decirlo así, estancados en mayores de 50 años. Él dijo que la mayor densidad poblacional de nuestro país ya va cada vez aumentando, es decir, que las personas están rondando entre unos 40 y de menor edad, en este caso. Entonces, es importante decir y comentarles de que varios salvadoreños están en la expectativa de que puedan adquirir la vacuna contra el COVID-19. Ustedes daban ejemplos de que en sus países, tanto en Guatemala como en Honduras, las personas están viajando a Estados Unidos para poder tener ese acceso, ese fármaco que los pueda inmunizar contra el COVID-19. Ese caso no se ha dado en nuestro territorio nacional. No les puedo decir de que no hay personas que están viajando y puedan adquirir la vacuna. Sí lo hay, pero es mucho menor. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro territorio se está dando de forma gratuita y se está, por supuesto, brindando a las personas que mayor lo necesiten. En este caso, el personal de primera línea, tanto policías, doctores, enfermeros, y en este caso también ya habilitaron para medios de comunicación que puedan aplicarse estas dosis. Así que es importante decir también de que, gracias a Dios, en nuestro país tenemos esa posibilidad de tener la vacuna y cada vez están llegando más lotes. El presidente últimamente también lo decía, que se está a la espera de que lleguen más lotes a nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor esperanza para los salvadoreños de que podamos tener acceso a ese fármaco. Sí, estamos compartiendo, Jennifer, y de acuerdo totalmente en el sentido de que San Salvador, la gente de El Salvador, muy poca, probablemente han salido un par, pero haya salido a los Estados Unidos a vacunarse. ¿Por qué la tienen ahí en El Salvador? Una situación que no ha sido muy similar en el resto de los países de la región centroamericana. Vamos a hacer pausa, compañeros. Nosotros en este momento regresaremos con Jimmy Romero, que está también ya con nosotros desde Nicaragua. Casos de Nicaragua se reportan 185 personas fallecidas y un poco más de 7.000 casos confirmados de COVID-19. ¿Se están entonces ocultando algunos datos oficiales por parte del gobierno de Nicaragua o esa es la realidad que se está viviendo en este país centroamericano? Estas y otras consultas las va a responder Jimmy Romero, nuestro colega amigo desde Managua, Nicaragua, y estamos enlazados siempre con Guatemala, El Salvador, y tendremos probablemente en los minutos finales al coordinador de las brigadas COVID en nuestro país, el doctor Gustavo Ridel. Regresamos, radio, televisión, y también en Facebook, la pausa en este momento. Seguimos con nuestros colegas en la región centroamericana. Abusamos y lo vamos a despedir porque sabemos que tienen compromisos en forma nacional con sus diferentes países. Jimmy Romero de Nicaragua. Le hacía la pregunta cuando íbamos a la pausa. Solo oficialmente, si no me equivoco, 185 personas fallecidas y un poquito más de 7.000 los casos confirmados. ¿Es que el gobierno está ocultando los datos reales porque es completamente distinto en Nicaragua con lo que se maneja en el resto de los países de Centroamérica o es que verdaderamente así está la situación en Nicaragua, Jimmy? Así es. Tal como vos lo mencionado, los médicos independientes han asegurado que la cifra de fallecidos y también de contagiados por el COVID-19 es mucho mayor. Incluso la Organización Panamericana de la Salud en declaraciones recientes sobre el caso de Nicaragua ha dicho de que el gobierno brinda información escasa y confusa sobre la pandemia en Nicaragua. Como vos lo mencionaba, el Ministerio de Salud solo contabiliza un total de 185 personas fallecidas hasta el día martes, es decir, ayer, y un total de 7.223, 213 casos de contagios. Sin embargo, hay organizaciones de médicos independientes que elevan la cifra en el caso de los fallecidos. Ellos hablan de 3.233 y en el caso de contagios hasta el día de ayer ellos reportan un total de 15.753. En el caso de los fallecidos es súper mayor la cifra y en el caso de los contagiados es un poco más del doble. Es decir, que las autoridades de alguna manera han fallado en cuanto a los registros y han brindado la cifra verdadera porque los médicos independientes han asegurado de que los casos de COVID-19 han ido incrementando semana tras semana debido a las medidas que ha tomado el gobierno que es de reactivación económica. Aparentar de que hay una normalidad en nuestro país a pesar de los rebrotes que se han venido registrando en los últimos meses. Acuérdense de que Nicaragua se registró el primer caso de COVID-19 el pasado 17 de marzo del 2020. Hasta la fecha estamos en el proceso de vacunación. Sin embargo, es un poco escasa la información y solo se ha avanzado a inmunizar a las personas adultas. Aún se están en proceso de inmunizar a aquellas personas que están en la línea, en este caso los médicos de nuestro país quienes han sido prácticamente puestos en la lista de priorizados como una de las opciones que de alguna manera los médicos estaban solicitando que fueran los primeros, sin embargo, que sean relegados. Bueno, Jimmy. Jimmy, muchísimas gracias. Y estaremos siempre molestándoles en futuras oportunidades para poder compartir también estos datos. Oficialmente se habla de 185 muertos, pero se dice que son un poquito más de 3.000 y contagiados más de 15.000 ahí en Nicaragua. Así que gracias, Jimmy Romero, desde Managua, Nicaragua, con nuestra red de comunicación en el grupo Alba Visión. Despedimos a Luis García desde Guatemala y finalmente a Jennifer Flores desde Salvador. Luis, muchísimas gracias también a usted. Estamos como siempre a la orden y solo para poder finalizar acá. Guatemala tiene al momento 242.784 casos acumulados. De estos 223.244 se estima que se han recuperado para un total de 11.627 activos y 7.913, lamentablemente, han perdido la vida. Ese es el panorama acá en Guatemala de los datos que nos deja la pandemia. 242.000 y fracción de contagio de COVID y 7.913 personas muertas. Así es. Luis, muchas gracias, de veras. Siempre es un gusto. Como siempre, estamos a la orden. Saludos a Honduras. Saludos. Luis García desde Guatemala, Jimmy Romero desde Nicaragua, Jennifer Flores en San Salvador. Saludos cordiales, felicitaciones por el trabajo que desarrollan también y por la gran labor que están haciendo en cuanto al proceso de vacunación con sus habitantes. Jennifer. Gracias, de verdad, por la invitación. No es molestia. La verdad que es un gusto estar compartiendo, por supuesto, cómo van todos esos avances en cuanto a la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio. Así que no es molestia. Lo recargo. Es un gusto para nosotros estar compartiendo todas estas cifras. Y gracias por tomarnos en cuenta nosotros como país. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchísimas gracias, de veras. Gracias, gracias, Jennifer. Un abrazo fuerte. Hasta San Salvador. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Jennifer Flores, desde San Salvador. Luis García, en Guatemala. Jimmy Romero, en Nicaragua. La gratitud permanente, por supuesto, por acompañarnos. Y como les indicábamos, estábamos en comunicación con el doctor Gustavo Riedel, que es el coordinador de las brigadas COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo avanza este proceso, este trabajo de las brigadas COVID-19 a nivel nacional y particularmente aquí en el Distrito Central, en donde es su responsabilidad? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, estimado licenciado. Un gusto para mí poder saludarlo el día de hoy. Un saludo a todos en el estudio. Un saludo a todos en casa. Efectivamente, las brigadas contra el COVID-19, estimado licenciado, continúan llegando por cada casa, barrio, aldea, colonia de la capital. Estamos trabajando el día de hoy atrás del barrio Lempira, atrás del comercial Lempira. La intención es poder identificar a las personas que se encuentren sintomáticas y asintomáticas de esta enfermedad, poderla identificar en una primera etapa de la enfermedad, hacerles entrega del tratamiento maíz y que de esta forma puedan disminuir esa carga viral, recibir las recomendaciones necesarias para tener un autorizamiento seguro y de esta manera cortar la cadena de transmisión del virus, ir disminuyendo el número de casos que en las últimas semanas han tenido un aumento significativo. ¿Cuántas personas han atendido a la fecha en este proceso de visita casa por casa, doctor? Bueno, al momento, a la fecha, son más de, en lo que va de este año, son más de 125 mil hogares, son 260 mil personas las que se han podido evaluar en cada casa. Hemos encontrado a más de 4 mil personas positivas a las cuales le realizamos pruebas de tamizaje, pruebas diagnósticas para poderles hacer entrega de un tratamiento maíz, lo que nos ha permitido que estas 4 mil personas, en su mayoría, pues no se compliquen y no hayan tenido que llegar a un segundo nivel de atención. En términos generales, entonces, ¿se puede considerar como un éxito este proceso implementado por el gobierno a través de este esfuerzo, de este trabajo que desarrolla usted junto a su equipo? Bueno, la verdad, licenciado, nos sentimos satisfechos. El día de, hace dos días, llegábamos a la aldea Lolo por una llamada de una persona que se encontraba enferma. La encontramos ya complicada en una fase pulmonar, desaturando, con necesidad de terapia de oxígeno, con necesidad de atención de otro tipo de medicamentos. Posteriormente, también revisamos a su madre, su madre, una señora adulta mayor que también necesitaba de terapia de oxígeno. Ambas fueron evaluadas por el equipo. Se hizo el enlace con 9-11. Se trasladó a las personas al hospital-escuela. Una de ellas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Otra de ellas está en la área de medicina interna. Así que creemos que el trabajo es satisfactorio porque nos permite poder identificar a esas personas, no solo las que se encuentran en esa primera fase, sino personas que ya están complicadas y que si no se les atiende a tiempo pueden fallecer en su hogar. Doctor, ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir para que lleguen al barrio o a la colonia las brigadas COVID-19? Bueno, licenciado, al día de hoy nosotros siempre verificamos la información que da la unidad de vigilancia epidemiológica. Esta unidad de vigilancia epidemiológica nos dice en qué colonias en las últimas semanas ha existido un repunte, un aumento de casos nuevos de COVID-19, lo que nos permite a nosotros tomar la decisión de dónde hay que ir a cortar esa cadena de transmisión, de dónde hay que identificar a esas personas contagiadas. Entonces, de esa manera es que lo hacemos. Esther Maradiaga, bueno, yo, porque Esther Maradiaga en el WhatsApp interno nos dice, pregúntele por favor cuándo van a estar en la ceiba o han estado en la ceiba. bien, a través del programa Fuerza Honduras el presidente Juan Orlando Hernández ha enviado fondos a las diferentes alcaldías para que los diferentes alcaldes conformen estos equipos de brigada y de triaje en estos departamentos. Nosotros hemos estado viajando a algunos otros departamentos donde se ha solicitado el apoyo de las brigadas. Tuvimos hace más o menos tres semanas en el departamento de Olancho, específicamente en el municipio de Juticalpa donde pues como ustedes saben había un aumento significativo de casos. Tuvimos la oportunidad de estar 15 días, llegamos a evaluar 12 mil hogares, fueron 22 mil personas evaluadas. Como resultado positivo en esas semanas que estuvimos ahí logramos un descenso en el número de atenciones que llegaban al hospital San Francisco por COVID-19 con un 18%. También estuvimos hace más o menos un mes en el departamento de Cortés fortaleciendo el trabajo que realizaba la región de salud de ese departamento en diferentes municipios tanto para las personas afectadas por ETIOTA como para tratar a las personas que pudiésemos identificar con COVID-19. Doctor, cuando decía usted 125 mil hogares atendidas unas 265 mil personas estaba hablando a nivel nacional y solo en lo que va de este año o únicamente para el distrito central. Bueno, la Secretaría de Presidencia o Casa Presidencial informaba a la población hacía ya un par de semanas que las brigadas contra el COVID-19 en diferentes departamentos y a nivel nacional habían llegado ya a 1.9 millones de hogares. Entendemos que ya para esta fecha se han sobrepasado los 2 millones. nosotros el año pasado pudimos llegar a 250 mil hogares de hermanos hondureños este año en estos primeros meses pues gracias a Dios hemos podido llegar a la cantidad que le mencionaba antes licenciado 125 mil hogares realmente es un trabajo harto las colonias son bastante grandes hay colonias que no son tan seguras pero lo estamos haciendo porque sabemos que hay población que al día de hoy todavía no llega a buscar atención en un hospital en un centro de salud en un centro de triaje y es a esta persona que no sabe que está contagiada o que sabe que está contagiada pero que no busca atención que tenemos que identificar no solamente para que estas personas no se compliquen sino también para que no se conviertan en agentes o personas que transmitan el virus a otras personas que viven en su comunidad y de esta manera vayan aumentando los casos doctor Riedel existe una fecha límite para que estas brigadas COVID dejen de funcionar bueno las brigadas deben seguir por lo menos hasta que haya un 70 70% de la población vacunada esperando que después haya una humanidad de rebaño pero mientras tanto nosotros consideramos en nuestra opinión humilde que las brigadas deben seguir ya que hay mucha población que no conoce los síntomas aún en esta fecha de la enfermedad o gente que puede conocerlos pero que no toma el interés de visitar un hospital o un centro de salud o buscar un profesional de salud sino hasta cuando ya está complicado al comienzo de estas brigadas tenían ustedes la dificultad que mucha gente no les quería abrir la casa que se resistía hoy es completamente diferente tienen el acompañamiento y la apertura de las familias al momento de visitar estos barrios y colonias sí definitivamente pues nosotros al principio teníamos problemas porque la gente no quería abrir las puertas de sus casas pero bueno ahora gracias a Dios pues la población en su mayoría digamos que un 90 95% nos abre la puerta del hogar nos permite realizar nuestro trabajo y esto nos permite a nosotros pues poder identificar a esas personas en esa primera etapa de la enfermedad doctor yo sé que anda en plena actividad así que lo voy a dejar que se despida por favor agradeciéndole felicitándole en lo personal sabemos y conocemos el trabajo arduo junto a su equipo diario que realizan incluidos los fines de semana y por lo tanto yo creo que conociendo ese esfuerzo que desarrollan es una responsabilidad como funcionario público sin ninguna duda pero hay gente que desarrolla su trabajo con muchísima responsabilidad y yo creo que lo que menos podemos hacer es decirle gracias doctor felicitarles y que continúen en esa lucha porque aun cuando se reciben cuestionamientos de diferentes tipos yo creo que también hay gente que agradece el esfuerzo que se hace la lucha y la entrega porque en ello han sacrificado vidas también de otros colegas suyos de gente que ha estado en primera fila y que ha perdido la vida y que conocemos que sabemos por tratar de ayudar y servir a los demás así que doctor su mensaje final a la población en este momento tendremos otras oportunidades de volver a conversar pero en el cierre de este diálogo cuál es su mensaje a la población en términos generales en todo el país bueno licenciado primero que todo siempre agradecer la labor importante que realizan los medios de comunicación en este caso su programa que siempre está muy atento de los temas que son importantes que siempre está muy atento en el ánimo de servir a los demás para informar para socializar cuáles son esas medidas de bioseguridad que hay que seguir para concientizar a la población sobre la importancia de ese cambio de conducta que debemos tener todos los hondureños en la pandemia y que cómo ha cambiado nuestra vida desde que esta enfermedad ha llegado a nuestro país decirle a la población que nos abra la puerta de su hogar que nos permita realizar nuestro trabajo que son médicos calificados los que están llegando casa por casa y que la intención o el objetivo primordial aparte de cortar esa cadena de transmisión es salvaguardar la salud de cada persona que evaluamos doctor de nuevo gracias y felicitaciones por el trabajo gracias a usted licenciado gracias a todos feliz día feliz día el doctor Gustavo Riedel que es el coordinador de la brigada COVID-19 en nuestro país dándonos estos aportes significativos y yo creo que levantarles la moral a quienes andan desarrollando este trabajo día, 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 día en esos barrios y colonias en el interior del país es muy importante porque el esfuerzo con todo y lo que se puede decir nadie puede desconocer que hay gente que hace una labor determinante para tratar de ayudar a otros en este caso en el campo de la salud y a la fecha se está reportando en el país poco más de 228 mil 287 contagios de coronavirus y las muertes ya sobrepasan los 6 mil 19 compatriotas somos conscientes del esfuerzo como les indicábamos que realizan las autoridades para poder tener un mejor control ante este virus sin embargo sin embargo la lucha poco o nada sirve si no existe una responsabilidad por parte de la ciudadanía el no obtener vacunas para inocular a la mayor cantidad de hondureños aun cuando ya el gobierno el presidente en cadena de radio y televisión anoche que hemos reprisado esta mañana ha dicho que se ha firmado el contrato para una compra significativa con la empresa Pfizer que vendrán en los próximos días y otras que están en camino otros que están en el proceso yo creo que lo más importante también nos vuelve una nación bastante vulnerable de momento y nos deja con las defensas bastante bajas hasta tanto no tengamos efectivamente la aplicación de la vacuna en forma masiva con la mayoría de la población contamos entonces con cuidados básicos para evitar contagios de COVID-19 mientras eso no llega en forma masiva como ha ocurrido en otros países que es lo que tenemos que hacer distanciamiento social lavado de manos y el uso de mascarilla eso nos va a evitar a COVID-19 que nos tiene prácticamente de rodilla de rodilla al mundo entero no solo nuestro país no solo los países de la región centroamericana no solo los países latinos sino que los países en el mundo en términos generales pero tenemos que combatir esta pandemia y la actitud es fundamental el cuidado y el seguir las indicaciones con muchísima más razón mañana estaremos abordando un tema similar porque ya el domingo se comienza también con el trabajo de vacunación a quienes trabajan en los medios de comunicación y aquí tienen que tener prioridad los reporteros los camarógrafos y los fotógrafos que son los que andan en la calle y los que se exponen constantemente tendremos autoridades de la Secretaría de Salud hemos hablado con la ministra en este caso y tendremos probablemente al presidente del colegio de periodistas para tratar de ahondar un poco más en ello y que la población también pueda recibir la vacuna recibir la vacuna pero entre tanto eso no llega hay que seguir presionando por supuesto el uso de la mascarilla el distanciamiento y el lavado de manos Alejandra Rivera Etel Valladares Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga